Ya tenemos con las informaciones, que es lo que señaló el presidente Don Morales sobre la evasión de impuestos que involucran a Carlos Mesa. Veamos. La vida de Carlos Mesa ya es un evasor confeso. ¿Por qué digo evasor confeso? Su abogado Alarcón dijo, la familia, los hijos de él, el padre va a pagar si posee impuestos. Se conoce quien no paga impuestos. Posición del presidente Evo Morales a la polémica por la venta de un departamento de los padres del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, al ex coronel Gonzalo Medina, en 2009, pues el valor catastral del inmueble eran 19 mil dólares y no el real, a que según un documento privado fue de 55 mil dólares. La gente pobre paga impuestos, ex autoridades, autoridades no pagan impuestos. Está totalmente demostrado que evadió impuestos. Y dice, ¿por qué no declara, por qué no demuestra ante las autoridades? ¿Verdad? Y no solamente podemos repetir eso. Si se trata de transparencia, tenemos que tener moral, autorial, ética para hablar de transparencia. El tema surgió después de conocerse que el expresidente había recibido hace 10 años un depósito de 30 mil dólares de parte del ex coronel, investigado por narcotráfico, como parte del pago por un departamento que los padres del expresidente le vendieron. Incluso fue observado por el candidato presidencial de Tercer Sistema y gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Y en la población le han quedado unas dudas increíbles. Esa es la situación. Hay contradicciones en su palabra, pero él ha optado más bien por atacarlo, por también acusarlo al gobierno, por vincularlo con las corrupciones. Y eso hace decir que está escapando de una verdad, está escapando de lo que tiene que explicarlo. Entonces, eso es lo que a él le ha empujado a enredarse peor las cosas. El primer mandatario dijo que para hablar de transparencia se debe tener moral y autoridad ética, pero cuestionó a Mesa por el decreto que permite quemar documentos de gastos reservados y cuando manifestó que se había olvidado que tenía una cuenta en el exterior. ¿Se acuerdan ustedes? Algún periodista preguntó si tenía cuentas internacionales. ¿Negó? Ah, después dijo me había olvidado de mi cuenta internacional. ¿Cómo es eso? ¿Quién puede creer eso? ¿Cómo uno de sus cuentas puede olvidarse? Entonces, para hablar de transparencia.